La monto en el carro y la llevo a donde se va. Había una loma y la empujaste. Pero la monté. Una de las cosas que se perdió con el feminismo es la caballerosidad porque se empezó a ver mal. A mí me da pena porque me gustaba la idea de la caballerosidad. Me gustaba abrir una puerta, me gustaba... Me agrada. No sé, porque no lo limitaba solo a mujeres, ¿me entiendes? Si había un abuelito o una señora grande o o incluso si había una persona que estaba llena de cosas y intentaba abrir una puerta, le abría la puerta. Yo no tengo drama, pero me agradaba. Entonces, como se estudió la idea, ahora hay que reconstruirla con nuevos conceptos. Y acá es donde nos ayuda el Instagram que a mí me encanta, de machos a hombres. ¡Es el mejor nombre de la vida! Esto es fantástico. Creo que es la primera vez que lo traigo a Devolucionarios, pero es uno de mis Instagram preferidos. Bueno, acá va. De machos a hombres es ser caballero. ¿Es igual a ser machista? Bueno, vamos a entender esto por si no saben qué es. De machos a hombres lo que significa es que de ser unos machos alfa, patriarcalos... Hay que deconstruirse. Hay que deconstruirse. Hay que deconstruirse. Esto directamente, para que se entienda, es una especie de universidad... Yo soy hombre y macho, ¿eh? Yo soy la... Sí, sí. No me tiras que dejes de ser hombre. Universidad online de la deconstrucción para dejar de ser la clase de hombre tóxico que claramente está destruyendo el medio ambiente con contaminación ni eso. Vamos acá. Desde nuestra perspectiva, muchas de las prácticas que aprendimos que nos hacen ser caballeros tienen que ver con ayudar a otras personas. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí bien. O tener gestos que muestren nuestra gentileza y cuidado principalmente frente a mujeres. Hasta ahí estamos. Perfecto. Esto es lo que acabo de escribir. Niños, mujeres y ancianos, diría yo en general. Sí. Y hombres discapacitados también. No hay ningún problema. Cualquier persona que se encuentre en una situación de desventaja se ayuda. Nosotros lo consideramos caballerosidad. Muchos de esos gestos resultan ser polémicos y hasta cierto punto machistas cuando pensamos de que se trata de actividades que solo podemos realizar frente a las mujeres. No, vuelvo y repito. No. Y la pregunta es ¿qué es una mujer? Para saber frente a quién realiza la actividad. Buen punto. Porque eso estaría bueno. Eso sería... En un buen punto, Carlito, ahí. Claro. Es decir, si realizamos aquellos gestos que pensamos que son caballerosidad esperando tener algo a cambio, ¿por qué? No. Ya empezamos mal. No, pero si al principio lo había dicho bien. Es simplemente ayudar por ayudar. Se llama solidaridad. Bueno, pero para que su verdad sea verdad, para que su verdad sea verdad, tienen que tener una construcción de un muñeco de paja de lo que es la masculinidad. Y aparentemente somos unos interesados, somos unos interesados. No, tienen que tener dos muñecos de paja. La masculinidad interesada y la mujer fabricada por ellos. También. Aquí hay dos muñecos de paja construidos ya. También. Entonces, esperando al triángulo también. O si nos limitamos a ser caballeros simplemente hacia las mujeres, es posible que estemos perpetuando una actitud machista. Y acá hay algo clave, ¿no? En general, las actitudes... A mí sí cuando me hablás de caballeros se me viene a la mente básicamente abrir la puerta a alguien. O ayudar a alguien a cargar las bolsas. No, ayudar a una señora anciana a cargar las bolsas. A un anciano también a cargar las bolsas. Ahora, imagínate, yo te pregunto esto. ¿A cuál es la pregunta? A ayudar a una gorda que no entra en el auto a salir del auto. O ayudar al auto. Ayudar al auto que está siendo atacado por una gorda que quiere entrar, claro. Yo les pregunto, ¿no es mejor un mundo donde existen reglas que son socialmente aceptadas? O sea, no las tenés que cumplir. No estás obligado. Pero que son bien vistas cuando suceden. ¿Qué hacen un poco mejor a la sociedad? Yo voy entrando al gimnasio y alguien va a salir y yo me quedo con la puerta aguantada para que esa persona salga. Me da igual si es mujer, hombre, gato, camello, lo que sea. Yo quedé atrapado en el supermercado. Quedé atrapado en el supermercado porque le abrí la puerta a alguien que venía muy cargado y pasaron como ocho personas y venían todos cargados y quedé atrapado ahí. Y digo, bueno, ya está, este es mi nuevo rol en el mundo. Se acabó todo lo que hacía. Soy una traba de puerta. Y he estado subiendo un tren y he visto a una chavalita subiendo una maleta más grande que ella y no podía. Ella ha llegado y le he dicho, ¿te puedo ayudar? Sí, cojo la maleta. Y le robaste la maleta porque sos latino. Sí, claro, sí. No confíes en latinos. Y te pide corriendo. Esto es maltrato. Eso es maltrato. No. No puedo salir. No te estreses. Estoy miedo. Estoy miedo. Por favor. Por favor. Estoy miedo. Estoy miedo. Solo no entras en el auto. O sea, espera, espera, le dice. Espera. Espera. Ayúdame. Primero le dice, espera, después le dice, ayúdame. No puedo, no puedo. No. Las rodillas no cuentan. Lo que está haciendo el tipo, que yo sé que parece fácil, no es fácil. La cantidad de fuerza que tiene que tener para levantarla. No, no, no. De hecho, yo vi ese vídeo y bueno, ya verás lo que pasa ahora. Yo trabajé de camillero. Ese hombre no puede mover, no la puede mover. No la puede mover. Es más fácil voltear el auto y que la gravedad haga lo suyo. Eso es un peso muerto. Igual, boludo, a mí me daría miedo que por contrapeso el auto me viniera arriba. O sea, no te digo más nada. Cuando se baja el auto descubrís que había un montón de peso en el otro lado para que se mantenga así. El auto automáticamente gira en la dirección opuesta y se va así. Yo creo que el auto ahorita escupe, boludo. Y la escupe, no podía más, boludo. El mecánico, yo no sé cómo hiciste, pero la amortiguación de este lado está hecha de mierda, mierda. Te pisó Godzilla. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, pobre, no. Necesitas un montacarga. ¡Socada! ¡Oh, el f***! ¡Está stuck! No sé por qué estas cosas me dan risa, boludo. Es triste, pero... Porque venimos de una... Soy malo. Porque todo culpa de la obra de familia. Venimos de chistes fáciles de gordo cayéndose a mil años. Sí, yo también me siento mal. Esto es todo lo que he feared. Si no me puedo levantar, no sé qué voy a hacer. Es que si no me puedo levantar... No, pero pará, pará, pará. Hacen un documental todo lastimoso sobre la pobre chica. Ahora te diste cuenta que no te podías levantar para el documental. Porque no es como que te prepara una semana, come y llegas así. Hay una vida de hacer cualquiera ahí. Ahora te diste cuenta. Recién ahora. Este es el primer auto al que no entras. Jódeme, ese no es un auto chico. No, pero lee el cartel lo que dice. Sí, 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 sí. Pero ese que está ahí no es un auto chico. Eso que está ahí no es un auto chico. No es un auto chico. Eso es un auto espacioso, de hecho. Si te metes en un auto europeo, luego te metes... Tienes que construir el auto alrededor tuyo. Más gente, ponen ruedas a vos. Es más fácil ponerte ruedas a vos y tirarte. Ella caminando no entra en un garaje de Madrid. Ella sola no entra en un garaje de Madrid caminando. Ya te lo digo de hecho. Y atrapada en los callejones y las calles finitas de Europa. Totalmente. Igual tipo con la poqueflauta de despertar en el Norlach. No demasiado. Es re joven. Eso es lo peor de todo. Debe tener 20 y pico. ¿Vos estás asustada? Imagínate el auto que intentaron... Dice ella, estoy muy asustada ahora mismo y lo que no quiero es tener que llamar a alguien para que me ayude. Claro, es porque es re vergonzoso. Tienes que llamar a la grúa para que... Imagínate que llames a la grúa y el tipo de la grúa te diga, ¿qué le pasó al carro? No, no es para el carro, es para mí. Que vengas a levantarme del suelo. Ah, puede, puede. Bien, bien. Yo le tengo una pregunta a las feministas y a los hombres de construido esto que piensan así. Simple. Les hago un cuento rápido. Yo un día fui a buscar a mi hija a la escuela, salí de la escuela, iba para el camino de casa, iba por una senda y en la senda contraria había una parada de autobús y había una señora. La señora... Yo la estaba viendo en la parada de autobús y la señora pisa mal en la parada y se cae a la carretera, se cae de bruces y empieza a rodar porque era una cuesta, empieza a rodar hasta que se detiene. Yo paré el carro, me bajé corriendo y fui a buscar a la señora, estaba sola. La ayudé a incorporarse, la senté y la señora se había dado un golpe y le pregunté, llamo al 112, a la ambulancia, me dijo, no, 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 estoy bien, pero yo veía que se había dado un golpe fuerte en el codo y le dije, a ver, ¿para dónde usted va? Me dice, no, yo voy para Valdebernardo, me quedaba como a siete o ocho kilómetros en sentido contrario a donde yo iba. Le dije, venga, la monto en el carro y la llevo a donde usted va. Había una loma y la empujaste. No, pero la monté, no, la llevé a la cuesta de la loma y la tiré, no, cabrón, la monté y me la llevé, que sabes, la monté y me la llevé hasta casa de la hija donde iba la mujer y se la dejé ahí a la hija en sus brazos, ahí a la hija, le dije, mire, su mamá se cayó, se dio un golpe y la traigo, ¿sabes? ¿Qué voy a hacer? Hablaba al lado de la casa de la hija y la tiraba así, llegaste. Eso, eso no me hace, no me hace un miedo, pero, pero, ¿qué voy a hacer? ¿Dejar la tirada? Claro, dejar la tirada porque cuatro sanacos digan que eso es ser machista. Me paso por el forro de los que me digan estos sanacos, yo las recojo y la llevo a su casa y bien. Si realizamos aquellos gestos que pensamos que son caballerosidad, pero no tiene algo de cambio, ¿por qué va a ser interesado? O si nos limitamos a ser caballerosos simplemente hacia las mujeres, es posible que estemos perpetuando una actitud machista, ¿por qué? No, que les den por el a**o como dicen ustedes, ya está. Sí, entender la caballerosidad hoy en día, entender la caballerosidad hoy en día pasa por desarticular la idea de que como hombres estamos obligados a realizar ciertas acciones hacia las mujeres, no, para nada. Yo no estoy obligado a hacerlo. La caballerosidad, a ver, les explico, la caballerosidad es todo lo contrario, la mujer nota que el hombre lo hace y le llama la atención. Claro, y le llama la atención porque es excepción, no porque es regla. Claro, exactamente. Bien, y por el contrario, entender que la caballerosidad en la actualidad implica ser amable con cualquier persona, sin importar su identidad. ¿Cuándo no fue así? No, a ver, déjeme decirle una cosa a estas personas porque supongo que ustedes también son hombres, quiero pensarlo, no lo sé. ¿Quién su TikTok? Si querés busco. Si tú ves a un cieguito que está con el palito y no puede cruzar la calle y no le cruzas la calle, pero te pregunto, o sea, ayúdalo, no tiene nada que ver con ser mujer, no tiene nada que ver con nada, ayúdala a la persona. O sea, si ves a alguien que le faltan las piernas y está vendiendo, cómprale, hijo de tu, cómprale, o sea, cómprale porque está haciendo un esfuerzo por ganarse la vida. Eso es educación, bro, es ser educado, es en los valores que me educaron a mí desde chiquito. Esta gente son unos desalmados, unos sinvergüenza, ya está. Claro, es que, a ver, yo sí voy a admitir, yo sí voy a admitir que la caballerosidad nace de entender de que quizás vos estás en una posición mejor que los otros, ya sea porque tenés más fuerza, porque fue mejor todo lo demás. Entonces querés ayudar al que creés que está en una posición que necesita ayuda, ¿sí? Que necesita ayuda. No está mal, de vuelta, yo soy una persona incluso hasta práctica, si eso hace un mundo mejor, bienvenido sea.